¡Saludos, barfnáticos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo una review de una tienda online de alimentación natural para mascotas de lo más completa. En esta tienda vamos a encontrar alimentación barf, alimentación deshidratada, suplementos, snacks y hasta galletitas para perros. ¿Quieren saber más? Pues vamos a ver. Esta tienda de comida natural para mascotas, cuyo nombre es Natural Wheel y anteriormente era conocida como Cookies Wheel, muy reconocida por sus menús deshidratados y por sus galletas para perros, a día de hoy ha expandido mercado agregando dieta barf para perros, gatos y hurones, más de 70 snacks naturales diferentes y un montón de suplementos que son perfectos para realizar tú mismo las recetas de tu perro o tu gato. Natural Wheel realiza envíos urgentes 24 horas de toda su gama de productos. En caso de que tu pedido solo incluya alimentos deshidratados, snacks, galletas y demás, necesitarás gastar 45 euros para que el importe de los gastos de envío sea gratuito. Si realizas un pedido que incluya alimento crudo, dieta barf, entonces deberás gastar más de 90 euros para conseguir tu envío gratuito. A continuación haremos un pequeño repaso de las cositas que hemos recibido en el pedido para que así os hagáis una idea más o menos de cómo son sus productos. Aquí pueden ver todos sus menús de comida deshidratada para perros. En próximos vídeos iremos viendo los ingredientes y para qué sirve cada uno de ellos. A continuación les voy a mostrar el que están hechos estos menús. Son alimentos cocinados, deshidratados y titulados que luego deben rehidratarse. Además de rehidratar estos menús para utilizarlos como alimento de nuestras mascotas, vamos a utilizarlos también en el canal como complemento de nuestras recetas de dieta barf y también para realizar pues recetas tales como galletas para perros u otros snacks. En el caso de los suplementos naturales encontramos una gran variedad de ellos en su tienda online. Yo he elegido solamente algunos para realizar recetas para mis mascotas y también compartirlas en el canal con ustedes. En primer lugar hemos escogido la taurina, un aminoácido esencial que debes incluir en todas las recetas que realices para tu gato. También hemos escogido citrato de calcio y harina de cáscara de huevo que junto al fosfato tricálcico son las mejores opciones para agregar calcio en una receta para mascotas. También hemos recibido aceite de coco que es un ingrediente necesario para realizar la golden paste que es un complemento muy bueno para la alimentación de los perros, es un antiinflamatorio y también va a ayudar a evitar alergias y a subir la defensa de nuestras mascotas. Por último hemos recibido también MSM que es un suplemento para mejorar toda la estructura ósea de nuestras mascotas. Hemos recibido algunos ennazos hidratados de Natural Will, de este formato, de este envase. Como pueden ver, hay de todo tipo, hay pescaditos, hay de ternera, de conejos, patas de pato, alas, de... Ah bueno, tienen un gran surtido y voy a enseñarles más o menos como sería uno, pero bueno, entren en su página web y echen un vistazo que seguramente encuentren pues aquello que necesitan. Por último, y esto es una de las cosas que más me gusta, hemos recibido dos bolsitas de galletas para perros, unas galletas hepáticas y otras galletas antiparasitarias. Vamos a echar un vistazo a una de ellas, aunque realizaremos en el canal pues algún vídeo de nuestros perros poniendo estas galletas y también explicaremos pues para qué sirven y cómo están hechas. Sobre sus productos cárnicos y su alimentación BARF para mascotas, haremos un vídeo un poco más adelante donde mostraremos todos sus productos. Si están en la ficha de nuestra página web, recetasbarf.com, podrán encontrar pues una serie de vídeos individualizados de cada una de las temáticas de estos productos simplemente navegando por la web. Si no, si están en YouTube, en la descripción de este vídeo van a encontrar un enlace a dicha ficha. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que les haya servido de ayuda el vídeo y hayan conocido un poco mejor la marca Natural Will, de comida natural para mascotas. Durante todo el vídeo han ido apareciendo algunos cupones de descuento y un cupón regalo que pueden utilizar en su tienda. Les recomiendo sus productos, yo los voy a utilizar para hacer recetas para mis perros y mis gatos que irán viendo en el canal. Suscríbanse si no están suscritos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.